Todos tenemos un amor prohibido Y cada vez que nos acordamos Sonreímos por esos momentos Muchos podrán vernos reír Pero solo nosotros sabemos el nombre de esa sonrisa Vito Ríos, voz y sentimiento Eso es lo que hay Amigo, quiero contarte Que conocí a una mujer Que se robó mi corazón No puedo evitarlo Lo intento, pero no puedo Aceptar un amor prohibido No, 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 no Amigo mío, no le pide Si tú la quieres, no tengas miedo De entregarle tu corazón Ese amor prohibido No tengas miedo de amar No tengas miedo de enfrentar Ese otro hombre Se resignará Amigo Yo no sé cómo decirte todo esto ¿Cómo? Decirme que Perdóname No quise hacerlo Perdóname por favor Perdonarte que Es la mujer que tú llevaste al altar Por más que quise Por más que quise evitarla Te fallé Perdóname por favor Me ganó la atracción Me ganó la atracción Y el deseo Hacia tu mujer Me duele tanto tu traición Me hiere tanto este dolor Maldita hora que confié En ustedes Los perdí a los dos Y no me pidas ya perdón Todo el daño Que los perdone Dios Que los perdone Dios Vamos Perdóname Perdóname Amigo Amigo Quiero contarte Que conocí una mujer Que se robó mi corazón No puedo evitarlo Lo intento pero no puedo Aceptar un amor prohibido No, 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 no Amigo mío no le pide Si tú la quieres no tengas miedo De entregarle a tu corazón Ese amor prohibido No tengas miedo de amar No tengas miedo de enfrentar Ese otro hombre Se resignará Zapatillas Zaycas Acompaña tu caminar Es la mujer que tú llevaste al altar Por más que quise evitarla Te fallé Perdóname por favor Me ganó la atracción Y el deseo Hacia tu mujer Me duele tanto tu traición Me hiere tanto este dolor Maldita hora que confié En ustedes Los perdí a los dos Y no me pidas ya perdón Todo el daño Que los perdone Dios ¡Oye, Mesaga! ¡Seguimos avanzando! ¡Uha! Estudio M.I.S ¡Tú Melodía! Porque la historia Tiene que continuar Amor es prohibido A A Beto Ríos Dos y sentimientos